¡Suscríbete! 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 El lunes 19 de julio a las 18 horas, Central Córdoba se enfrentará ante Banfield 20-15 horas, Godoy Cruz recibe a Rosario Central. Y cerramos nuestra sección deportiva hablando de esta Copa América, donde Emiliano Martínez termina siendo la figura de esta selección argentina. Ya que el arquero seleccionó a Argentina, Emiliano Martínez, gran figura de la clasificación a la final de la Copa América, aseguró que Brasil es un equipazo pero que buscará en el triunfo que ponga fin a estos 28 de años sin títulos de esta Copa América. Donde Martínez atacó 3 penales ante Colombia y se convirtió en el héroe para el pase a la final del próximo sábado en el Maracaná de Río de Janeiro, ni más ni menos en esta final contra Argentina vs Brasil. Seguimos informando antes de más.